Música De Sucre la capital vamos llegando al carnaval De Sucre la capital vamos llegando al carnaval San Fuente y Alegría somos inmersos de corazón San Fuente y Alegría somos inmersos de corazón Música Bailo en Oruro con San Simón junto a la gente de mi nación De Cochabamba y de Santa Cruz la paz y sufre vamos al mes Bailo en Oruro con San Simón junto a la gente de mi nación De Cochabamba y de Santa Cruz la paz y sufre vamos al mes Música Bailo en Oruro con San Simón junto a la gente de mi nación De Cochabamba y de Santa Cruz la paz y sufre vamos al mes Para olvidar tu querer neguita para dejarte de amar vidita y voy a tomar veneno para olvidar Música Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música Para olvidarte Para olvidarte tu querer neguita para dejarte de amar vidita y voy a tomar veneno para olvidarte Música Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Música Porque nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento, quiero morir, quiero apagar mi dolor Música Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música 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 ¡Gracias! 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 Centralistas San Miguel, caporales de corazón, centralistas San Miguel, caporales de corazón. Llenos de fuerza y juventud, bailando con mucho amor, llenos de fuerza y juventud, somos siempre lo mejor. Bailando con devoción, centralistas San Miguel, bailando con mucho amor, negritas somos siempre lo mejor.